Porque vos lo callabas mi Margarita, yo que soy tan buenazo, mate una flor, mientras despacito la deshojaba. Mucho, poquito, nada le preguntaba, me ama mi amor, mucho, poquito, nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó, ella siempre suspiría, pensando en vos. Pero esta vez, mintió la flor. Me alentó con tal fuerza las florecillas, que un domingo temprano cobré valor. Y mientras vos bajabas a la capilla, envuelve entre la nieve de tu mar y ya se hable de amor. Envuelve entre la nieve de tu mar y ya se hable de amor. Al estar el cinco de acá, se sorrotó, mientras daba un repito en mi corazón. Ahora sé que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio. La noche... Me whoamía... ...que en tablado lo dijo mi land oración, que lo he besado. ofreciendo la desambulación de lo que lo besó cuando dije la mano en mi corazón y llorando como un niño me gritó y a cada vez me miento yo y a cada vez me miento yo